Amor 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 Llegaste y despertaste en mi alegría Llegaste y ya eres parte de mi vida Te adueñaste de todos mis momentos Y estando junto a ti No existe el tiempo Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi pecho con ternura Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi mente y me torturas Estás en cada calle que camino Te encuentras en el aire que respiro Te veo solo a ti entre la gente Y hasta en mi soledad Estás conmigo Amor 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 Llegaste y despertaste en mi alegría Llegaste y ya eres parte de mi vida Te adueñaste de todos mis momentos Y estando junto a ti Y estando junto a ti No existe el tiempo Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi mente y me torturas Tu piel de amanecer es sin fronteras Pegada está mi piel de tal manera Que no sé si soy yo Que no sé si soy yo o si eres tú ¿Quién vive en ella? Solo adivino que Sin ti me muero Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi pecho con ternura Amor Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi mente y me torturas Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi pecho con ternura Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi mente y me torturas Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú? Que vives en mi pecho con ternura Amor ¿Qué tienes tú? Amor ¿Qué tienes tú?